A pesar de los graves señalamientos reportados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, COVAC Ayotzinapa, presentado por Alejandro Encinas, medios de comunicación y comentaristas reportaron que el informe y la verdad histórica concluyen lo mismo. La coordinación en esta cobertura se puede notar en el tratamiento editorial que dieron medios escritos y noticiarios de televisión al asegurar que los datos revelados el jueves 18 de agosto se conocen desde hace más de siete años. Incluso hubo quienes compararon las declaraciones de Jesús Murillo Karam y las de Alejandro Encinas. El informe de la COVAC Ayotzinapa tiene sustanciales diferencias con la verdad histórica. Por ejemplo, mientras Murillo Karam aseguró que los estudiantes Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. La Comisión para la Verdad aseguró que es falso que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y su informe va más allá, al asegurar la participación de Guerreros Unidos, policías municipales y federales, la omisión de los protocolos militares y autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que constituye el delito de desaparición forzada. La desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. En resumen, se trató de un crimen de Estado. Otra línea de coordinación entre medios fue la que pretendió minimizar el impacto de la verdad histórica en el proceso de justicia y conocimiento de los hechos. Además, subestimaron la responsabilidad de los funcionarios que crearon la verdad histórica. Incluso la calificaron como una insensata persecución a exfuncionarios. Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debían irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Cara. Es la investigación criminal, si me permiten, con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. ¡Vamos la esperanza de América Latina! La Cobaja Ayotzinapa también enlista una serie de eventos señalados en la verdad histórica que fueron construidos en la administración de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, que los estudiantes estaban en Iguala para boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda, entonces titular del DIF y esposa de José Luis Abarca. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Por último, la coordinación entre medios que más se notó fue la del silencio. Las primeras planas de los principales periódicos nacionales, en su mayoría, ignoraron el informe de la Cobaja Ayotzinapa u ofrecieron mínimos espacios. Contrastante con el tratamiento que dieron en 2015, cuando Murillo Karam presentó la verdad histórica. La diferencia más notoria entre la verdad histórica y el informe de Cobaja Ayotzinapa, es que mientras la primera fue producto de testimonios obtenidos bajo tortura, que pretendía evitar la investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos y la procuración de justicia. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a hacer el tránsito de los estudios, a llegar a unas dos, la primera no es una de las que se acabó ustedes y empezamos. Gracias. Gracias. El informe de la Comisión de la Verdad busca el esclarecimiento de los hechos y la justicia transicional. Infodemia. ¡Justicia! 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 Justicia. Agradecemos a Infodemia por la información. ¿Es cuánto, señor presidente?